Una inauguración llena de ternura, llena de afecto y llena de futuro. Cuando inauguramos este tipo de instituciones con niños tan pequeños, uno tiene primero que agradecer a las jardineras porque la responsabilidad es gigantesca. No es lo mismo trabajar en una salita de 4 o de 5 que en una tona infantil. Son curiosidades muy chiquitas. Segundo, los padres que se tienen que desprender de los chicos, también hacen su cuota de esfuerzo que hay que reconocer. No es sencillo, están obligados a eso, pero duele. Y que además tener el acompañamiento del Poder Municipal, de los concejales, de los vecinos, de los medios de comunicación, que haya venido, a mí me parece muy importante porque reflejar actos como esto le hace bien a Puerto Iguazú, bien al alma, al espíritu de Puerto Iguazú. Perdón, te completo con esto porque no lo dije cuando hablé. El padre habló de hacerlos crecer en estatura y alumno quiere decir alto, viene de alto, de hacerlos crecer. Y esta es la primera oportunidad que no se da en toda la provincia, que lo estamos haciendo a poco, de que los chicos empiecen a crecer espiritualmente como seres humanos desde pequeñitos. Así que por duplicado mi alegría y felicidad. Es un esfuerzo gigantesco, son 30.000 chicos todos los años, digamos, y en este momento se nos hace cuesta arriba, pero creo que nos tenemos que poner eso como meta, aunque lleguemos dentro de muchos años, aunque llegue el que venga después que yo o el que venga después que yo, por las metas hay que ponérselas altas, para que la sociedad vea y observe que hay que llegar a esa meta y esforzarse por esa meta y los políticos hagan la autocrítica de lo que no hicimos y de nuestros errores y saber dónde hay que poner los recursos, el esfuerzo, que sobre todo en la educación y en nuestra organización. Es un lugar maravilloso, que lo pone a los chicos en una situación sobre todo afectiva. Acá el afecto es muy importante porque acá aprenden a socializar, a hacerse amiguitos, a pesar de esos chicos que están solos en la casa, empiezan a usar lo que tengan hermanito, empiezan a socializar con otros que no conocen, a reconocer el nombre del otro, a prestar las manos para poder el día de mañana poder escribir. La ventaja con la que sale un chico de acá cuando llega a la primaria es enorme con respecto al resto.